Ecuadorianos, la situación política actual del Ecuador ha llevado a muchos líderes a expresar sus opiniones y posturas respecto al nuevo gobierno. Entre ellos, el presidente de la CONAIE, organización representativa de las nacionalidades indígenas del país, ha hecho pública su postura. Yo creo que es importante, hay una necesidad de conciliar en este país, capaz de que no se profundice con estas políticas, esperemos que el nuevo presidente pueda escuchar las políticas de imposición desde afuera, no hacen bien al país. De mucha parte, toda la voluntad, todo el espacio, y esperemos también la voluntad del presidente de la república sobre el bien del país que podamos avanzar. Que esta decisión, la que tomemos, no va a depender del criterio del presidente ni del consejo de gobierno, sino de acuerdo a los escenarios que se presenten, llevaremos a un consejo ampliado, y a partir de aquello, toda nuestra postura para que se pueda avanzar por el bien de este país. ¿Ustedes entonces no descartan tener un diálogo con el gobierno del presidente Novoa? En absoluto, creo que es una necesidad urgente en este país, no es solo el tema político, el tema ideológico, es un tema pragmático. Y a partir de aquello, mucho va a depender de la voluntad del presidente de la república, de las autoridades, para que se puedan establecer mecanismos y que se pueda salir en adelante en la situación que tenemos del Ecuador. Leonidas Issa, presidente de la Conalle, en una reciente entrevista con un medio de comunicación, resaltó la importancia de la paz y la tranquilidad para el país. Sin embargo, enfatizó que más allá de la calma, Ecuador necesita un verdadero desarrollo y progreso. Issa manifestó su disposición para entablar un diálogo con el gobierno. Pero dejó claro que esto solo sucederá si el gobierno atiende y cumple con las propuestas presentadas por el Consejo Nacional de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Que esta decisión, la que tomemos, no va a depender del criterio del presidente ni del Consejo de Gobierno, sino de acuerdo a los escenarios que se presenten, llevaremos a un consejo ampliado y a partir de aquello, toda nuestra postura para que se pueda avanzar. En absoluto, creo que es una necesidad urgente en este país, no es solo el tema político, el tema ideológico, es un tema pragmático. Y a partir de aquello, mucho va a depender de la voluntad del presidente de la República, de las autoridades, para que se puedan establecer mecanismos y que se pueda salir en adelante en la situación que tenemos del Ecuador. Sin embargo, es evidente que existen condiciones y propuestas concretas que deben ser atendidas para que este diálogo sea fructífero y genere resultados tangibles para el bienestar de la nación. Yo creo que es importante, hay una necesidad de conciliar en este país, capaz de que no se profundice con estas políticas. Esperemos que el nuevo presidente puede escuchar las políticas de imposición desde afuera no hacen bien al país. De mucha parte, toda la voluntad, todo el espacio. Y esperemos también la voluntad del presidente de la República sobre el bien del país que podamos avanzar. En conclusión, la voluntad del diálogo por parte de líderes indígenas como Leonidas Issa es un paso positivo hacia la construcción de puentes y la búsqueda de consensos en el país. La renovación del sistema judicial se ha convertido en un tema de gran relevancia en el ámbito nacional. Leonardo Ceballos, candidato en el concurso público para la selección y designación de juezas y jueces de la Corte Nacional, ha compartido su perspectiva sobre este proceso, resaltando la eficiencia y organización del mundo. De lo que puedo dar fe, hasta el momento realmente está todo transparente. Se han cumplido con todo el cronograma, más que todo a tiempo, conforme quedaron establecidas las reglas del juego, por así decirlo. Es decir, se ha cumplido con todo el reglamento y para lo cual, pues, toda la normativa para la cual hemos sido convocados para este concurso de la Corte Nacional. Hasta el momento puedo dar fe de que realmente se ha dado con absoluta transparencia. ¿Qué mejor que nosotros los mismos postulantes somos los auditores del concurso? Porque realmente estamos viendo y, de acuerdo, tenemos acceso de primera mano de toda la documentación y podemos, en este caso, pues, ver cómo van nuestros compañeros concursantes. Bajo el lema Renovación es Justicia, Ceballos destacó la meticulosa organización del proceso llevado a cabo por el Consejo de la Judicatura en el Ecuador. En sus propias palabras, el postulante subrayó, se ha cumplido todo el cronograma a tiempo, conforme se establecieron las reglas de acuerdo a la normativa existente. Esta afirmación pone en evidencia la transparencia y el compromiso de las entidades involucradas en garantizar un proceso justo y conforme a lo establecido. De lo que puedo dar fe hasta el momento realmente está todo transparente. Se han cumplido con todo el cronograma, más que todo a tiempo, conforme quedaron establecidas las reglas del juego, por así decirlo. Es decir, se ha cumplido con todo el reglamento y para lo cual, pues, toda la normativa para la cual hemos sido convocados para este concurso de la Corte Nacional. Hasta el momento puedo dar fe de que realmente se ha dado con absoluta transparencia. Qué mejor que nosotros los mismos postulantes somos los auditores del concurso, porque realmente estamos viendo y de acuerdo tenemos acceso de primera mano de toda la documentación y podemos, en este caso, pues, ver cómo van nuestros compañeros concursantes. En conclusión, la voz de los candidatos, como la de Leonardo Ceballos, refleja la importancia de la renovación y modernización del sistema judicial en el Ecuador. Sus comentarios positivos sobre la organización del concurso y el cumplimiento del cronograma demuestran que el proceso va por buen camino, con miras a consolidar una justicia más eficiente y transparente para nuestro país. Que así sea, de verdad, qué alegría. Y ojalá que se mantenga aquello. Ojalá que la justicia no se politice porque ha venido tan politizada que ya no queremos los ecuatorianos en este sector. Ecuador, el tema del salario básico unificado ha vuelto a cobrar protagonismo en el debate público. Diversas organizaciones sociales, entre ellas el Frente Unido de Trabajadores, UNE y otras organizaciones, se han manifestado sobre la necesidad de un incremento que permita a los trabajadores afrontar el creciente costo de vida. A ver, este, primero ya el tema de valores es un tema de incremento de 100 dólares. Primero para que se cumpla lo que se ofreció tanto el que se va como el entrante. Porque se va, dijo que va a incrementar, este, el sueldo y no lo ha hecho. O no le alcanzó el tiempo, por obvias razones. Segundo, el entrante dijo que va a incrementar a 550, entonces cumpliendo lo que hemos planteado una política de exigencia, cumpla con incrementar en el 2024. Quien debe discutirlo es el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios. Este, el Frente Unitario ha planteado que se convoque, la normativa dice que habrán dos reuniones en el mes de noviembre, si no lo hace tiene que hacerlo el Ministerio del Trabajo o el gobierno a través del Ministerio del Trabajo. No sé si le alcanza el tiempo al saliente, al señor Lazo, aunque el señor Pucalón ha dicho, voy a dejar fijando los 25, nosotros hemos dicho eso no es lo suficiente, cambiamos la realidad y discutamos una política general de sueldos y salarios. Entonces habrá que ver los tiempos porque desde el día de hoy se han iniciado a entregar ya las credenciales a los asambleístas en provincias, se habla de que se estará posesionando el nuevo gobierno el 25 de noviembre y por lo general el tema del incremento de salarios para el 2024 o para los años se ha hecho en el mes de diciembre, entonces habrá que ver en los plazos, los tiempos, tanto del saliente como del entrante. Es una decisión de 250 dólares. José Villavicencio, presidente del Frente Unitario de Trabajadores, ha sido una de las voces más destacadas en este asunto. Villavicencio sostiene que el salario básico unificado debería aumentar en 100 dólares para el próximo año, lo que llevaría el monto de 450 a 550 dólares mensuales. Este ajuste, según el líder sindical, sería un paso esencial para reducir la brecha entre el costo de la canasta básica y el salario que perciben actualmente los trabajadores. Hoy se discute o se va a discutir en los próximos días el incremento para el 2024. Primero queremos informarle al pueblo ecuatoriano que el Frente Unitario ha recuperado el espacio del Consejo Nacional del Trabajo y Salarios después de 14 años. Y hemos dejado planteado en la primera reunión que el Consejo Nacional del Trabajo y Salarios debe discutir el tema de sueldos, el tema de política de empleo y el tema del nuevo Código Orgánico Integral Laboral y algunas normativas secundarias. Ese tiene que ser el rol del Consejo Nacional del Trabajo y Salarios. Tiene que dar un giro de 180 grados. No puede seguir siendo el Consejo Nacional del Trabajo y Salarios únicamente en dos reuniones de los representantes, de los trabajadores, de los empleadores, dirigido por el Ministro del Trabajo. Porque en dos reuniones el Consejo Nacional del Trabajo y Salarios no puede determinar la situación económica, la situación social, la productividad y otros aspectos más referente al tema de la situación de los trabajadores para poder fijar un incremento para el 2024. Por eso es de que el Frente Unitario quiere darle a conocer al país de que primero ratifica la exigencia de que debe haber una política general de sueldos y salarios para el 2024. Y decimos esto porque desde el 2006 hasta la actualidad únicamente ha habido una fijación a un porcentaje que no bordea el 18%. En números redondos más o menos se benefician, que no deja de ser importante, alrededor de 400 mil personas. De una masa salarial de alrededor de 3 millones 500 mil personas. Porque obviamente no existe una política general de sueldos y salarios, sino que han habido valores cada año, como pueden ustedes ver en este cuadrito. En conclusión, el nuevo gobierno de Daniel Novoa se encuentra en la mira de organizaciones y líderes sindicales que esperan acciones concretas en materia salarial. Será esencial observar si las demandas de figuras como Villavicencio, representante del FUT, encuentren eco en las políticas del gobierno entrante. Y si se logra un equilibrio entre las necesidades laborales y las posibilidades económicas del país. A ver cómo les suena aquello y qué creen ustedes que harán. Me dejan en los comentarios para leerles. La renuncia del exasambleísta de la Revolución Ciudadana, Ferdinand Álvarez, ha desencadenado una serie de eventos y acusaciones que han capturado la atención pública. Álvarez denuncia haber recibido amenazas a raíz de su decisión de abandonar la organización y a su vez ha hecho graves denuncias y acusaciones contra figuras prominentes de la militancia. Aquí hay que aclararle a la militancia de los ecuatorianos, traición. Traición es cuando uno se traiciona a sí mismo por sus principios. En este caso, yo estoy siendo fiel a mis principios, mis principios que me dicen, una mujer que ha sufrido violencia de género sistemática dentro de un movimiento político, ahí se trató con principio básico y fundamental y es por eso mi posición firme. Siempre lo dije en la asamblea, en el movimiento, los principios no se negocian. Hoy lo ratifico una vez más. No se negocian y mi posición es firme. Lo que esperábamos era que sea escuchada, que sea visibilizada, que su caso sea escuchado. Pero no, al contrario, ustedes pudieron haber observado lo que se me solicitaba a mí, es que se la calme o que se la tranquilice. Eso lo decía Rafael Correa. ¿Cuándo habló con Rafael Correa la última vez? Bueno, habrá sido en el mes de septiembre, el 20 de septiembre aproximadamente, no recuerdo la fecha. Esa fue la vez que él le decía que se calme a soledad. Bueno, me decía, me pidió que por favor la tranquilice. Lo que se debe de parar, lo que se debe de tranquilizar es la violencia de género dentro de los movimientos políticos. Eso es lo que debemos de calmar y tranquilizar. Y es que Ferdinand Álvarez en una entrevista con Teleamazonas expuso las razones detrás de la renuncia a la Revolución Ciudadana, señalando una falta de apoyo dentro del movimiento hacia su compañera Soledad Padilla, quien denunció ser víctima de violencia de género sistemática por parte del ex vicepresidente Jorge Glass. Esos audios no fueron difundidos ni filtrados ni por Soledad ni por mí. Esos audios fueron difundidos. Presumimos, miren, buscamos un abogado para que ejerza la defensa de Soledad. Presumimos que es el abogado, y doy con nombre y apellido, el abogado Francisco Ospina, quien haya probablemente filtrado estos audios. Los grabamos para tener un respaldo nosotros, nos grabamos nosotros para tener un respaldo respecto a lo que estábamos haciendo visibilizar dentro del movimiento. Difundir esos audios de forma ilícita. Y aquí sí, debo de hacer un llamado respetuoso al medio digital que ha difundido estos audios. Que paren. Esto no se trata de un tema de lío de faldas o de un tema político. Esto se trata de una violencia de género sistemática que ha sufrido una mujer. Y esa violencia de género sistemática que fue denunciada en la Fiscalía General del Estado, dejemos que sea la justicia originaria la que se puede. Y los audios de Soledad Padilla con Jorge Glass, de esa conversación que se difunde el fin de semana, ¿quién la grabó? Soledad. ¿Y quién la difundió? Presumimos que el único que tenía esos audios para ejercer una defensa técnica jurídica era el abogado Francisco Ospina. ¿Y ustedes le han preguntado si es que él lo hizo? Por supuesto, le reclamé. ¿Y qué dijo? Pero no solo eso, por supuesto. Evidentemente él puede negar. Y aquí es donde nosotros, bueno, Soledad va a presentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, ante el Consejo de la Judicatura. ¿Para qué? Para que se investigue quién, cuándo y de qué forma filtraron estos audios. Insisto, categóricamente, nosotros, ni Soledad ni yo, hemos filtrado estos audios. Presumimos, porque la única persona que tenía estos audios era precisamente el abogado. ¿Usted grabó esto como un seguro? Pero, por supuesto, no solamente un seguro, sino un respaldo mío. Para nosotros tener un respaldo de que hemos agotado todos los medios, vías de solución que se han hecho en la revisión ciudadana, grabándoselos unos a los otros. No, porque hay una parte en la que Soledad Padilla le dice a Jorge Glass en la conversación, yo soy producto tuyo, yo aprendí de ti todas las cosas que sé. Como, por ejemplo, no te dejes grabar. Bueno, mire, Soledad trabajó aproximadamente 16 años en el movimiento de la Revolución Ciudadana junto al ex vicepresidente Jorge Glass. Insisto, estos audios nosotros los grabamos para tener un respaldo. Nosotros, para grabarnos nosotros, no grabar a la otra persona, tener un respaldo respecto a lo que estaba pasando, una violencia de género sistemática dentro de un movimiento político. Temo por mi vida, ahora sí. ¿Tiene amenazas? Sí, desde ayer que publiqué ya el tuit, donde hago ya pública mi separación del movimiento y de la bancada, evidentemente, he recibido varias amenazas por redes sociales, y lo hago público aquí, para que el Ministro del Interior, la Fiscalía General del Estado también. Miren, el cadáver no le sirve a la familia. Estar parado en esta posición de defender los derechos de una mujer, defender los principios que uno pregona por convicción, no por conveniencia electoral, quizá muchas veces también cueste la vida. Lo que esperábamos era que este caso, al menos se ha escuchado, se ha visibilizado, se abra una mesa también de diálogo dentro del movimiento. Eso no se hizo, se pregonó o se cuidó mucho más el aspecto electoral. Por eso digo, los principios se defienden por convicción y no por conveniencia electoral. Y esa es mi posición. Si usted me pregunta que si temo por mi vida, sí, sí temo por mi vida, y no solo por mi vida, por la de Soledad, por la de nuestro círculo familiar también. Y aquí debo de aclarar y debo decirlo enfáticamente, si algo me llega a pasar a mí, a Soledad, o a nuestro círculo familiar y personal, responsabilizo directamente al señor Jorge Glass Espinel. Álvarez, además de dejar la coordinación de la bancada correísta, reiteró su compromiso con sus principios y denunció la falta de respaldo a las acusaciones de Padilla. Lo que esperábamos era que este caso, al menos se ha escuchado, se ha visibilizado, se abra una mesa también de diálogo dentro del movimiento. Eso no se hizo, se pregonó o se cuidó mucho más el aspecto electoral. Por eso digo, los principios se defienden por convicción y no por conveniencia electoral. Y esa es mi posición. Pese a los intentos que realizó en buscar apoyo, todo fue en vano dentro de esa organización, incluido el expresidente Rafael Correa. El exasambleísta también abordó temas como el trabajo de Padilla en la prefectura de Pichincha y las visitas que ella realizó a Glass en prisión, las cuales, afirma, no eran diarias y tenían un carácter humanitario. Respecto a la filtración de audios, Álvarez sospecha que su abogado fue el que tomó esas acciones para esclarecer la situación, refiriéndose al abogado de Padilla. Bueno, mire, Soledad trabajó aproximadamente 16 años en el movimiento de la Revolución Ciudadana, junto al ex vicepresidente Jorge Glass. En conclusión, el escenario político se ve envuelto en un torbellino de acusaciones y denuncias que involucran a figuras claves de la Revolución Ciudadana. Ferdinand Álvarez, ahora como asambleísta independiente, busca justicia y protección ante las amenazas recibidas, mientras exige que se aclaren y se tomen responsabilidades sobre las acusaciones presentadas. La situación pone de manifiesto las tensiones y conflictos internos de un movimiento político en medio de acusaciones de gravedad. ¡Qué terrible situación! Y hoy la prensa mediática se aprovecha de aquello. Lástima por el Ecuador y qué lástima que se haya dado de esta manera. El país no se merece esto. Y entre buenas y malas noticias, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT, ha lanzado un anuncio crucial que afectará a numerosos deudores de la empresa. Es un esfuerzo por regularizar las cuentas pendientes. La CNT ha establecido un nuevo plan dirigido a aquellos que tienen deudas por servicios prestados que datan de más de cinco años. Que todo para que los estudiantes que no son citadinos tengan acceso a la educación. ¿Qué porcentaje del país está cubierto por CNT para el servicio de Internet? No tengo el porcentaje. Tenemos que ir por el porcentaje del país. ¿100%? ¿80%? Lo que sí le puedo confirmar y le puedo ratificar también es que CNT, ser una empresa pública, tiene responsabilidad social. Así que nosotros no estamos únicamente en donde generamos ingresos para la empresa, sino en donde prestamos una labor social. Hay lugares que no son rentables, pero es el único lugar en donde está CNT. ¿Llega CNT a la Amazonía? CNT. Estamos justamente con un plan de expansión a la Amazonía y buscando también nuevas formas de tecnología. Que si bien en algunos casos el cambio de fibra no puede ser ese momento factible, lo estamos haciendo vía tecnología satirical. Así que nosotros estamos llegando a lugares donde otras operadoras no llegan porque no hayan rentado. Sí, y el costo del servicio que ustedes brindan a la población, al usuario, al consumidor. Este nuevo plan de prescripción está diseñado exclusivamente para personas naturales, lo que significa que las entidades jurídicas, tanto públicas como privadas, no podrán beneficiarse de esta iniciativa. Sin embargo, la CNT ha dejado en claro que no se quedará de brazos cruzados ante los impagos. Aquellos deudores que no se acojan a este plan o que no cumplan con sus obligaciones enfrentarán un proceso coactivo, mediante el cual la empresa buscará recuperar los montos adeudados. Hemos implementado un plan de prescripción donde el usuario, el cliente final, la persona natural, va a ser la única beneficiaria. Aquí estamos incluyendo al sector público corporativo y al sector privado corporativo. Adicionalmente nosotros tenemos como deudas de hace mil años de nuevos grupos distintos, Anilatel, Patricio, Teletra y Alegro, más o menos 71 millones de edad. A parte de la cartera del sector público y de la cartera total que tenemos. Nosotros tenemos la convicción y las estrategias claras para sincerar las cuentas de la CNT, para ir más allá en el grato al usuario y servir al usuario como tal, que es nuestro fin. No a las grandes corporaciones, que no se malentienda, CNT nos está perdonando. Los grupos corporativos grandes nos están perdonando ni al sector privado deudas. Lo que estamos haciendo es sincerar nuestras cuentas, pero con las personas naturales, más no con los grupos corporativos ni con el sector privado. ¿La ley permite esta extinción de deudas? Siempre y cuando sea pedida de parte, recalquemos y aclaremos, no es una extinción, es una solicitud de prescripción por el tiempo que ha pasado. Esto lo permite el Código Orgánico Administrativo a petición de parte. El usuario tiene que pedirlo. Lo que estamos haciendo nosotros es automatizar, generando formatos preestablecidos con la intención de que el cliente simplemente venga, coloque sus datos, ajuste su número de cédula y lo pueda entregar. Ojo, también estamos pensando en todos los grupos, grupos vulnerables, en los cuales discapacitados o personas de la tercera edad, que no puedan acercarse, que no tengan esta facilidad. La decisión de la CNT de implementar este plan representa una oportunidad para aquellos deudores de larga data que buscan regularizar su situación. Sin embargo, también subraya la determinación de la empresa de garantizada que se le pague por los servicios que ha prestado. Aquellos afectados deben actuar rápidamente para evitar enfrentar medidas más drásticas por parte de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT. La pregunta es, y a aquellos a los que la CNT le escogió, siendo que esto prescribe por derecho, él le escogió y le sacó de las cuentas mil dólares, dos mil dólares, le van a devolver con esto, por Dios. Pero vamos a ver qué pasa. Estamos con sus comentarios y si tienen un tema como este, por favor, no se olviden de escribirnos a nuestros números telefónicos. Ecuador, atención, el asambleísta Ferdinand Álvarez rompe con revolución ciudadana. El escenario político ecuatoriano se ha visto sacudido, lamentablemente, por la sorprendente salida del asambleísta electo Ferdinand Álvarez del movimiento Revolución Ciudadana. Este inesperado quiebre ha generado una ola de especulaciones en controversias en el ámbito político del país. Álvarez no solo ha renunciado a su afiliación, sino que también ha levantado serias acusaciones sobre la filtración de audios comprometedores, sugiriendo que el abogado de Soledad Padilla, Francisco Espina, podría estar involucrado. Estos audios fueron filtrados, y dicho sea de paso, debo de aclarar aquí categóricamente, ni por Soledad, ni por mí, nosotros buscamos un abogado para que haga la defensa técnica jurídica de Soledad. Esos audios fueron entregados para que a su vez sean entregados a la Fiscalía y sirvan como elementos dentro de la investigación. ¿Fueron entregados a un abogado? Por supuesto. Para que sean entregados a su vez, con la denuncia, a la Fiscalía, que es donde se presentó la denuncia. ¿Y se filtran por parte del abogado? Presumimos que se filtran por parte del abogado. ¿Ustedes han hablado con el abogado? Por supuesto. ¿Quién es el abogado? Francisco Ospina es el abogado. ¿Juan Francisco Ospina? Juan Francisco Ospina era el abogado. Eso te voy a aclarar. A ver, era el abogado de usted. Y es que Ferdinand Álvarez, en medios de comunicación, ha revelado sus motivos para abandonar a Revolución Ciudadana. Concretamente, entiendo, en Teleamazonas. Alegando diferencias ideológicas y de enfoque estratégico. El asambleísta electo expresó su descontento con la dirección del movimiento y su percepción de que la organización se alejaba de los principios que originalmente lo atrajeron. Además, Álvarez insinuó que los audios controvertidos que circularon en medios de comunicación fueron filtrados con la intención de perjudicar su imagen y la de Revolución Ciudadana. Señaló directamente al abogado de Soledad Padilla, Francisco Ospina, como el presunto responsable de esta filtración, aunque hasta el momento no se han presentado pruebas contundentes. En conclusión, la renuncia de Ferdinand Álvarez a Revolución Ciudadana marca un giro sorprendente en el panorama político ecuatoriano y plantea importantes interrogantes sobre el futuro de este movimiento y la carrera del asambleísta electo. Las acusaciones de filtración de audios han añadido una dimensión de intrigas a esta historia y se espera que se realicen investigaciones para esclarecer la verdad detrás de estos señalamientos. Mientras tanto, el país observa atentamente cómo se desarrolla esta situación y qué impacto tendrá en la política ecuatoriana en los próximos meses. Lo único que siempre sigo sosteniendo es que quien filtró los audios es un tipo putrefacto y podrido de mente y de corazón. Y atención, la prefecta del Guayas, Marcela Guiñaga, aborda temas claves para la provincia. La prefecta de la provincia del Guayas, Marcela Guiñaga, ha tomado la palabra en un reciente evento que reunió a la comunidad local y líderes empresariales. Durante su discurso en las ferias Aqua Expo y Expo Banano, Guiñaga abordó cuestiones cruciales relacionadas con la productividad de la provincia, así como la preparación para enfrentar los efectos del fenómeno del niño. Además, expresó su deseo de gobernabilidad para el nuevo presidente del Ecuador, Daniel Novoa. de la provincia balonera. Adicionalmente, tenemos la cumbre internacional de flores, así que sí, es un evento que realmente le da realcia a la provincia, sabiendo que somos la principal provincia productora de Camarón. Así que, a nosotros, las autoridades que nos interese por el desarrollo productivo, la generación de ingresos para los ciudadanos y, por supuesto, el empleo, debemos ser partícipes de buenas noticias. En ese aspecto, la productividad sigue progresando en Guayas, en sus cantones. sí, nosotros hemos sentado con el centro productivo a trabajar, ¿para qué? Para justamente prepararnos para el fenómeno del niño, en el tema de la atención de los caminos vecinales, en la limpieza de los canales, de los soles, de los ríos, que, por supuesto, les permitan seguir continuando con su actividad productiva. No es el primer gremio con el que nos hemos sentado, así que ese debe ser nuestro trabajo como prefectura del marco. Creando buenas políticas públicas con el gobierno que llegue, ¿no? Por supuesto, además que deseando que el próximo gobierno, si yo alguna, le vaya bien, porque el bien del próximo gobierno es el bien de la gente. ¿Cómo está el presupuesto, estimada prefecta? Para el tema del fenómeno... Estamos por aprobar presupuesto 2024, no hemos recibido recursos adicionales, sí he podido conversar con el presidente electo y le hemos dicho que los gobiernos autónomos descentralizados requerimos que nuestras rentas lleguen puntuales, que ahorita están con dos meses de atraso. Adicionalmente, hemos solicitado que se den recursos de contingencia para el fenómeno del niño que se abra líneas de crédito a través del Bede a más baja tasa de interés. Hoy la tasa de interés del 8% para las autoridades descentralizadas, cuando debería ser por lo menos del 5%, conforme tienen los organismos multilaterales. Es decir, la CAF es mucho más barato que prestar a la CAF que prestarle al Bede. Creo que son cosas que tiene que revisar el próximo gobierno y, por supuesto, acompañarnos en el caso de que la emergencia llegue. Ojalá sea, como dice la NOA, que se está dejando la mancha caliente, pero igual vamos a tener un invierto fuerte por el cambio climático, así que tendremos que... ayer la ciudad capital lo terminó soportando y luego Guayaquil. Lo que pasa en la ciudad capital, estas lluvias realmente fuertes que colapsa todo el sistema del cacarillado, bueno, hay que estar preparados y para eso hay que hacer mucha conciencia y participación con los sectores productivos y con la ciudadanía. En un discurso apasionado, la prefecta Guiñaga destacó la importancia de las ferias Aqua Expo y Expo Banano como plataformas para impulsar la productividad y la economía de la provincia de Uruguayas. Detalló los esfuerzos en marcha para promover la agricultura sostenible y la pesca responsable en la región, subrayando la relevancia de estos sectores para el desarrollo local. Además, anunció planes concretos para enfrentar los desafíos que el fenómeno del Niño podría plantear en el futuro, reforzando la infraestructura y los protocolos de respuesta para proteger a la población y los recursos. En conclusión, en un gesto de colaboración y unidad, la prefecta Marcela Guiñaga extendió sus mejores deseos de gobernabilidad al nuevo presidente de la República, Daniel Novoa. Su discurso resalta la importancia de abordar temas cruciales para el bienestar y el progreso de la provincia y muestra el compromiso de los líderes locales para enfrentar los desafíos y oportunidades que se presentan. La comunidad guayacense se encuentra ahora con una visión clara de los planes de acción de la prefecta Aguiñaga y las metas para fortalecer la región en los años venidos. y Ecuador el alcalde de Quito alerta sobre posibles apagones por falta de inversión en transición eléctrica. El alcalde de Quito Pavel Muñoz ha extendido las alarmas al expresar su preocupación sobre la posibilidad de futuros apagones en la ciudad. En un pronunciamiento reciente Muñoz declaró creo que el gobierno no nos está diciendo la plena pero ya están programando una política de apagones. Además advirtió que estos cortes de energía eléctrica podrían ser el resultado de la falta de inversión en la transición de la matriz productiva del país. Lo que les dije alguien diría porque la pregunta que nos hicimos es cómo se viene el fenómeno del niño y las dos respuestas lastimosamente para nosotros son preocupaciones si hay pocas lluvias vamos a tener menos agua menos destiaje y tal vez apagones yo creo que el gobierno no nos está diciendo la plena pero ellos ya están programando una política de apagones han vuelto la política de los apagones porque se dejó de invertir en el cambio de la matriz energética las cosas tienen causa y efecto ¿no? Fíjense en lo que correspondía porque esto quedó iniciado por el gobierno del presidente Correa algunos les puede gustar otros les puede no gustar pero esa es una definición de política de estado pues si tenemos la cuenca del Santiago por ejemplo que podría darnos en su momento Ecuador llegó a tener después de Dinamarca una matriz energética limpia eso significa que se genera energía a partir de la fuerza hídrica del manejo de los ríos ¿sí? Dejar de invertir en la cuenca del Santiago nos ha vuelto nuevamente al dilema de los apagones yo tengo 48 años no sé en qué época les agarró a ustedes es lo que creo que se llegó a llamar medio de chiste la hora Sixtina ¿no? yo que estaba en sexto curso nos tocó adelantar una hora ¿sí? para que la política energética no se vea golpeada ¿sí? así que ojalá no volvamos a eso entonces si llueve poco vamos tal vez a tener apagones y si llueve mucho inundación en sus declaraciones el alcalde Muñoz hizo hincapié en la necesidad de abordar con seriedad la transición hacia fuentes de energías más sostenibles y limpias argumentó que la falta de inversión en infraestructura y tecnologías adecuadas podría poner en riesgo el suministro de energía eléctrica en el futuro la advertencia de Muñoz resalta la importancia de una planificación energética sólida y la necesidad de abordar los desafíos en este ámbito antes de que se conviertan en una realidad preocupante para la ciudadanía en conclusión en conclusión las declaraciones del alcalde Pavel Muñoz sobre las posibilidades de apagones en Quito son un llamado de atención para las autoridades y la población en general la falta de inversión en la transición energética es un tema crítico que debe de ser abordado con urgencia para garantizar un suministro de energía eléctrica estable y sostenible para el futuro esta advertencia destaca la importancia de tomar medidas proactivas para asegurar que la ciudad y el país estén preparados para los desafíos energéticos que se avecinan de atención Ecuador las acusaciones de Marcelo Dotti contra Lazo un reflejo de la corrupción en el gobierno las recientes declaraciones del exdiputado Marcelo Dotti han sacudido el panorama político de Ecuador al afirmar que el presidente Guillermo Lazo estaría planeando abandonar el país y establecerse en Portugal para eludir la justicia esta acusación proveniente de un antiguo impulsor del gobierno del gran padrino pone de manifiesto la gravedad de la corrupción que ha permeado las altas esferas del poder en el país sudamericano el señor Lazo por mandato constitucional no puede salir del país durante el primer año después de haber dejado el poder lo manda la constitución vigente sin embargo no sé si sea una primicia para ustedes conozco y puedo dar pruebas de que se ha comprado en Portugal una mansión a donde pretende irse al siguiente día de haber dejado el poder él tiene que responder varios casos porque la corrupción con él continuó y además se aumentó no puede irse del país la acusación de Marcelo Dotti cobra relevancia debido a su pasado como defensor del gobierno en poder lo que sugiere que incluso algunos de los promotores más leales del presidente están cuestionando su integridad las afirmaciones de que Lazo enfrenta casos legales pendientes que requieren respuestas plantean interrogantes sobre la transparencia y la responsabilidad en el gobierno actual esto podría ser un indicativo de la extendida corrupción y la falta de rendición de cuentas en la administración del gran padrino en conclusión las acusaciones de Marcelo Dotti arrojan luz sobre la compleja situación política y la crisis de confianza que enfrenta el Ecuador la corrupción en el gobierno del gran padrino o el gobierno del encuentro parece haber alcanzado un nivel alarmante lo que provoca la desilusión de antiguos partidarios y la preocupación de la ciudadanía estas acusaciones subrayan la urgente necesidad de fortalecer las instituciones democráticas y restaurar la confianza en el sistema político ecuatoriano Carlos Rabascal crítico análisis sobre el estado actual de la política ecuatoriana durante un programa en vivo Carlos Rabascal una figura importante en la política ecuatoriana lanzó una fuerte crítica al panorama político del país en sus palabras destacó que la política debería de ser una actividad de gran responsabilidad ya que es la herramienta para construir y fortalecer la democracia sin embargo sin embargo señaló con pesar que en ecuador la política ha experimentado una preocupante decadencia donde la ausencia de propuestas concretas ha convertido la arena política en una especie de telenovela hasta con romanticismo y todo para mí fue un honor ser candidato a la vicepresidencia de la república por unión de la esperanza en el año 2021 me dio la oportunidad de conocer el ecuador profundo me dio la oportunidad de caminar con gente que pasando problemas económicos serios sin embargo caminaban porque buscaban una esperanza y yo soy muy respetuoso con esa militancia hice muchos amigos con esa militancia y con mucha gente más y eso es lo que me motiva y eso me motiva a invitar a una concertación nacional a partir del centro es evidente pues que no voy a coincidir con políticas neoliberales pero tenemos que hablar los que queremos coincidir con objetivos uno tiene que llamar a una concertación sobre ejes temáticos y esos ejes temáticos son seguridad seguridad reactivación económica productiva desde lo territorial y con trabajo salud pública educación pública una gran reforma política institucional institucional y una gran reforma política de los partidos políticos y un tema que se nos puede estar explotando como una bomba de tiempo la seguridad social las palabras de carlos rabascal resuenan como un contexto político marcado por la polarización y la falta de diálogo constructivo su crítica apunta a la necesidad de que los políticos asuman su responsabilidad en la promoción de políticas públicas beneficiosas para la sociedad en lugar de centrarse en la confrontación partidista la percepción de que la política se ha convertido en una telenovela sugiere un enfoque superficial y sensacionalista en lugar de un compromiso serio con los desafíos y las necesidades del país en conclusión las palabras de carlos rabascal plantean una llamada de atención para la clase política ecuatoriana y por extensión para la ciudadanía destacan la importancia de recuperar el sentido de la responsabilidad y la seriedad en la política recordando que su propósito fundamental es servir al bien común y fortalecer la democracia esta reflexión nos insta a todos a cuestionar la calidad del debate político y a buscar soluciones que promuevan un ecuador más justo y próspero ya era hora